Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Es para nosotras un placer que ustedes estén pues aquí celebrando esta gran figura que es San Pablo para toda la Iglesia Universal. Así que vamos a aprovechar al máximo este espacio. Esto de verdad que es un regalo pues muy bonito de Dios. Así que aprovechémoslo al 100 porque San Pablo tiene mucho que decirnos a nuestra vida personal, a nuestro camino como Iglesia y a nuestro camino como pueblo. Así que bienvenidos. Bueno, para no quitarles tiempo a ellos pues nada. Yo sé que les voy a dar las gracias más tarde pero desde ya muy agradecida por la presencia de cada uno de ustedes aquí y por compartir esa riqueza que ya el Señor ha puesto en el corazón de cada uno de ustedes y esa pasión por San Pablo que cada uno vive. Así que con un fuerte aplauso iniciamos. Dios mío, yo pensé que era el último. En nuestra diócesis de Caguas siempre que nos reunimos nos saludamos. Así que dígale que está a su lado, qué bueno que viniste. Qué bueno que estás aquí. Partimos de una frase del Evangelio como Tu Padre estás en mí y yo en ti que también ellos y si Jesús viviera ahora diría y ellas sean uno en nosotros. Ese deseo, esa plegaria de la unidad que queremos en este día dialogar. La base y la pregunta que nos pidieron como tema es ¿Está Cristo dividido? Es la gran pregunta. Hay distintas fotos que nos expresan esta realidad y hoy pues queremos desde las diversas tradiciones que tenemos y experimentamos y vivimos pues reflexionar buscar pistas que nos ayuden a entender el don hermoso que Jesús pidió en la unidad. Unidad que no es uniformidad. Yo creo que algo que tenemos que tener bien claro es que la unidad no es un uniforme. A los puertorriqueños les encantan los uniformes. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Se forman un grupo y enseguida se ponen uniformes. Yo no sé si es que le damos de los militares o qué, pero y sobre todo en las iglesias les encanta vestirse de blanco y negro. Forman un coro blanco y negro. Con lo bonitos que son los colores, ¿verdad? Porque la diversidad de colores la diversidad de tonalidades nos muestra también una belleza. Y esta belleza parte de una realidad. ¿Quiénes somos? Porque para poder hablar de la unidad pues la queremos aterrizar en Puerto Rico. Entonces yo parto de el arranque inicial. ¿Quiénes somos? Los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Pues un archipiélago hermoso de espectacular naturaleza. Hay que hacer propaganda, ¿verdad? Montañas, bosques, ríos, mares, costas pero sobre todo gente linda. Vivimos en un país marcado por la diversidad de pensamientos, de raza. Nosotros somos como un zancocho. ¿Verdad? Y entonces tenemos una riqueza extraordinaria en el pensamiento, en la raza, en la línea o en la dimensión política y también en la expresión de nuestra fe. Hay una riqueza muy grande en la isla. Esto lo queremos ver como un desafío porque vivir con esta diversidad y al mismo tiempo permanecer fieles al deseo de Cristo de la unidad de sus discípulos nos lleva a reflexionar sobre la provocadora pregunta de Pablo en la primera carta a los corintios es que Cristo está dividido. Esa es la gran pregunta que nos han planteado. Si lo miramos desde la fe vamos a dar una respuesta y la respuesta es no. Jesucristo no está dividido. Entonces, ¿quiénes son los que estamos divididos? Eso lo dijo usted. Nuestras comunidades eclesiales continúan albergando divisiones escandalosas esto es interesante ¿verdad? Yo siempre pienso que la unidad se va a dar por la amistad. No es tanto lo dogmático lo que nos separa a veces son chismes de palacio bochiches internos ¿verdad? Es una opinión mía de Rubén González y pienso que cuando nos ponemos a escarbar como las gallinas y escarbamos y lo decimos de una forma bonita ¿verdad? En una lectura orante de la palabra de Dios desde una experiencia concreta en un texto paulino pues hoy vamos a ver cómo hay más cosas que nos unen que la que nos separa. Por eso el gran Cristo la gran plegaria de Jesús que todos y todas seamos uno. Pablo en esta carta nos señala un modo en el que podemos valorar y recibir los dones de los otros. Yo creo que esa es una clave importantísima. ¿Qué tiene la otra persona que me puede enriquecer? Cuando yo lo miro no como el que se me opone sino como el que me complementa la cosa cambia. Cuando estamos en diálogo con los matrimonios o con los jóvenes sobre todo fundamentalmente yo se lo decirle no somos sexos opuestos somos complementarios porque lo que me falta a mí como varón me lo complementan las damas y lo que le falta a las damas lo complementamos los varones. Entonces hay una riqueza que nos lleva a entender la hermosura de la creación de Dios en ese don. Lo que nosotros aparentemente es división en Dios es unidad profunda. San Pablo en nuestra diversidad nos invita a reconocer que como iglesia en nuestro lugar particular no podemos estar aislados ni actuar unos contra los otros. Debemos reconocer que todos y todas los que invocamos en nombre del Señor estamos como en la red de internet interconectados más de lo que nos imaginamos. La pregunta es ¿hay señal? ¿hay señal? ¿dónde está el punto? Vamos al texto bíblico les acabo de distribuir una hojita el texto que elegí para que tuviéramos todos una misma traducción pues el de la Biblia de Jerusalén ¿alguien quiere leer el texto? porque yo pienso que guiados por la palabra de Dios podemos nosotros ¿quiere usted hermano por favor? Primera de Corintios 1-1-7 Pablo llamado por voluntad de Dios ¿lo escuchan bien? ¿o necesitan que venga el micrófono? ser apóstol de Cristo Jesús y hermanos hermanos sostenes no sostenes 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 es otra cosa gracias a la iglesia de Dios de Corintios con Corinto a los consagrados a Cristo Jesús con una vocación santa y a todos los que en cualquier lugar invoca el nombre de Jesucristo Señor es nuestro Dios gracias y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Padre Jesucristo siempre doy gracias a mi Dios por ustedes por la gracia que Dios les ha dado en Cristo Jesús en efecto por él han recibido todas las riquezas las de la palabra y las del conocimiento el testimonio sobre Cristo se ha confirmado en ustedes 1-7 por eso mientras aguardan las manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo no les falta ningún don espiritual 1-8 en nombre en nombre de nuestro Señor Jesucristo nos ruego que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes sino que vivan en perfecta armonía de pensamiento y opinión y opinión porque me he enterado hermanos míos por falta por la familia de Chloe que existen discordias entre ustedes me refiero a lo que andan diciendo cada uno yo soy de Pablo y yo de Apolo yo de Cefas yo de Cristo está dividido Cristo ha sido crucificado Pablo por ustedes o han sido bautizados invocando el nombre de Pablo gracias a Dios nos conduce nos bautiza más que a Cristo y Cayo bueno bauticé también a la familia de Esteban pero que yo sepa no bauticé a nadie más porque Cristo me envió a bautizar sino a anunciar la buena noticia sin elocuencia alguna para que no pierda su eficaz la cruz de Cristo puede ser palabra de Dios ¿verdad? Es palabra de Dios no me ponga esa duda porque se me cae ¿sabes? se me cae el tono de Dios para el Cristo no porque no era el texto que aclamación de la iglesia bien si se dan cuenta tal como he puesto el texto está en tres momentos ¿por qué? porque este texto comienza con un encabezamiento impactante es como una obertura si lo comparamos con la música a los que nos gusta la música ¿verdad? vemos una gran ópera o una gran sinfonía y tenemos aquí tres claves importantes que es lo que yo voy a tratar de reflexionar con ustedes para ayudarnos a entender lo que se nos propone como búsqueda de la unidad el primer movimiento toca temas que nos prepara por lo que sigue en la carta es el primer párrafo ustedes miran el primer párrafo ¿verdad? vamos a ver tres claves fundamentales tres claves que establecen una base sólida que nos interpelan en la forma en que los cristianos y cristianas vivimos y trabajamos juntos en la iglesia y en la sociedad de hoy por lo tanto partimos de un texto que habla de unidad no de grupos porque hay algo que nos une a todos los cristianos ¿qué es? Cristo la fe en Jesucristo y esa fe en Jesucristo parte de una experiencia de consagración el bautismo por eso el bautismo nos consagra y este bautismo que nos consagra nos hace mirar la cruz por eso Pablo acaba diciéndonos el poder de la cruz ese poder de la cruz que es Redentor la sangre de Redentora de Jesucristo que se derrama sobre la humanidad para el perdón el perdón de nuestros pecados eso es lo común entre todos los cristianos descubrir y vivir esa experiencia del amor de Dios Juan nos diera en otro texto tanto amor de hogar al mundo que entregó a su único hijo para que todo el que cree en él por él tenga vida y tenga vida eterna ¿y qué es vida eterna? vida en abundancia vida chorro de manantial no es de pluma la pluma yo la abro y la cierro la vida que da el Señor es un manantial continuamente está brotando ¿verdad? ¿qué dice la primera clave? la tenemos en Corintios 1 del 1 al 3 fíjense que en lo que acabamos de leer Pablo y sus compañeros y cristianos sóstenes es como una pequeña pero auténtica comunidad son dos y para que haya comunidad dice el Señor que basta que haya dos por lo tanto Pablo y sóstenes van a hablar de su experiencia de pequeña comunidad algo que estamos recuperando en muchas comunidades cristianas ¿verdad? entender que para poder ser fieles al evangelio necesitamos una comunidad de base una pequeña comunidad en matrimonio es expresión de esto y desde la experiencia de una comunidad transmitimos nos dirigimos a otra comunidad más numerosa muy activa que son los cristianos de Corintios interesante pasar de lo pequeño a lo macro a lo grande y por eso se refiere a los corintios como la iglesia de Dios fíjense que interesante y recuerden que la palabra iglesia del griego es iglesia quiere decir asamblea reunión reunión de que de hombres y mujeres que profesan su fe en quien en común en Jesús a quien reconocemos como el Señor como el Salvador el que dirige la historia por eso le llamamos el Kirios la palabra Kirios lo que nos está indicando es que es el Señor de mi vida de nuestra historia y que actúa en la historia y se manifiesta en la historia porque es palabra palabra de vida esta iglesia que no es solo la pequeña porción porque aquí es que empiezan los líos cuando nosotros nos cerramos cuando nosotros solo vemos lo mío y nos olvidamos del del nosotros del conjunto ¿verdad? una iglesia que es expresión plena de la iglesia en su parte del mundo extendida nos recuerda que somos un pueblo y fíjense las palabras que utiliza ¿verdad? es muy interesante un pueblo elegido un pueblo consagrado que no está aislado no estamos aislados eso es clave y nosotros que vivimos en Puerto Rico tenemos un pequeño problema que somos insularistas y todos lo vemos desde los pequeñitos y el Señor nos está invitando a qué abrirnos a ser continente a entender que en esta patria grande como llamamos a los pueblos latinoamericanos y del Caribe hay una visión mucho más amplia que mi pequeño pensamiento que mi pequeña cabecita porque dos ven más que uno y cuatro más que dos cómo buscar juntos la verdad la palabra verdad yo la defino no como lo que está aquí lo miro en la clave trinitaria fíjense el padre le dijo al hijo ve y el hijo vino ¿y a qué vino? a ver ¿y qué fue lo que vio? el desastre que había aquí y porque había un desastre grandísimo ¿qué hizo? se dio por lo tanto la verdad no es simplemente una verdad que se define que también es que también lo es pero parte desde la experiencia de voy veo y me doy y entonces entendemos la frase de Jesús yo soy la verdad ¿por qué? porque vine porque veo y porque me he dado y quiero que tú también vivas este proceso cambia fíjense que es interesante porque nos cambia camino que hay que recorrer y la palabra vida ¿de dónde viene? ¿de dónde viene la palabra vida? de vi y doy no simplemente nazco porque el problema a veces es que nos quedamos en nacer y no vemos y el que no ve no da y el evangelio nos está indicando continuamente que no hay vida de cristiano si no es capaz de darse hay unas preguntas ¿cuándo? ¿cómo? ¿por qué? ¿dónde? esta expresión se podía traducirse también tanto en su lugar como en el nuestro cuando yo me dé cuenta que estos hermanos adoran a Jesucristo como la adoro a yo se rompe la barrera pero si yo empiezo a decir no es el mío no es el de ellos ¿ven? este es el problema que a veces no queremos reconocer que es el mismo Señor y que si lo salvó a él la salvó a ella también me está tratando de salvar a mí que le va a costar no es fácil sobre todo con este burro cerrajo pero el Señor hace su obra y la hace como buen artesano con suma paciencia y delicadeza segunda clave esta segunda clave la vemos en el segundo párrafo ¿verdad? del 4 al 9 hacemos una lectura orante ¿qué es lectura orante? que trato como las gallinas ¿no? de escarbar ¿qué hace la gallina cuando escarba? encuentra ¿y qué hace? ¡ca-ca-ca-ca-ca-ca! llama a los pollitos para que vengan a qué a nutrirse pues miren los cristianos tenemos que aprender a hacer esa lectura orante de la palabra y no quedarnos simplemente con unas bellas palabras los tánticos a veces son bonitos ¿verdad? que bellas palabras las de Jesús bellera en el corazón y me dicen ¡ay! aleluya gloria alabanza que bien santo eres bendito y después ¿a Dios rogando? ningún mazo que eso es violencia doméstica hay que evangelizar la cultura a Dios rogando y con las manos ayudando es lo mismo pero no es lo igual pero el otro día me decían así ay que el cardenal decía eso pero era del siglo pasado nosotros somos del siglo moderno y el nuevo milenio nos dice que en tanta violencia incluso el lenguaje lo tenemos que transformar porque evangelizar es llevar una buena noticia y si yo digo adiós rogando y con el mazo dando es a cantazo ¿o no? pero si yo digo adiós rogando y con mis manos ayudando es cantazo ¿sí? pero otro tipo de cantazo con las manos que se ponen al servicio a la comunidad ¿qué dice esta segunda parte? esta segunda clave fíjense como empieza gracia y paz ¿qué es la gracia? perdonen por la expresión pero la palabra gracia tiene muchas definiciones se puede mirar de muchas formas miren que interesante hay un bebé y usted le hace ¿qué le está haciendo? hay gracia y si yo le doy esta botella de agua usted me dice gracias y si yo me encuentro con Jesucristo recibo una gracias y si el perro entra aquí alza las patas hace una gracias ¿en qué quedamos? ¿cuál de ella es? a veces nos matamos los predicadores ¿verdad? diciendo cosas y uno ve a la gente ¡ay qué bonito habló! ¿y qué digo? yo no sé pero digo cosas tan bonitas pues nos pasa con la gracia hablamos de la gracia y la gracia para arriba y la gracia para abajo pero ¿qué es la gracia? es la experiencia del amor de Dios que en Jesucristo se me manifiesta ¿verdad? a través de unos dones indica la bondad de Dios estos dones que nos concede Jesucristo y nos hace despertar nuestra gratitud a Dios y nuestra generosidad por eso quien recibe la gracia tiene un corazón agradecido un corazón de bendición de alabanza por eso dirá Pablo más adelante que de la boca de un cristiano no salgan ¿qué? maldiciones sino bendiciones ¿y qué es bendecir? bien decir las bendiciones se derraman como las maldiciones también una palabra de construcción anima ¡qué bien! vamos para maldita sea tu estampa lo destruiste por eso no nos damos cuenta del poder de la palabra y hay que tener mucho cuidado mucho cuidado porque los cristianos estamos llamados a hacer en el mundo junto con las cristianas hombres y mujeres de la bendición de la alabanza ah bueno se me quedó la otra espérate para que nosotros en toda plenitud vivamos la comunión la expresión de una unidad que va más allá de simples palabras sino que mueve las acciones da gracias a Dios que ha otorgado esa gracia mediante Jesucristo todo es gracia dirá San Pablo más adelante y experimentar esa gracia es entrar en ese amor profundo de un Dios que me ama tal como soy yo no tengo que hacer nada para que Dios me ame Dios me ama porque le da la realísima gana lo haga o no lo haga porque usted va a la iglesia hasta que Dios lo ama más y si no va tampoco Dios no necesita que yo vaya a la iglesia yo necesito ir a la iglesia yo necesito una comida está ahí si me la como me alimenta si no me la como no me alimenta es una experiencia vivencial por eso encontrarse con Jesucristo es algo más que una simple palabra es descubrirlo a él como la fuente de mi existencia de mi vida nos reafirmamos de tal manera se ha consolidado en ustedes el mensaje de Cristo que de ningún don carecen ¿se han dado cuenta de esa frase? reafirmado en Jesucristo que de ningún don carece Dios nos ha enriquecido a todos y a todas con abundantes bendiciones y lo que Dios me da a mí cuando lo pongo al servicio del otro se multiplica mire esto pasa como las recetas de cocina hay gente que hace unos pasteles deliciosos y uno le pregunta ah es que yo tengo mi secreto yo tengo mi secreto y no se lo dice a nadie y el día que se muere se acabó se acabó lo contrario es que yo me convierta en qué en multiplicador la iglesia cuando descubra su vocación de que está llamada a sumar y a no restar a multiplicar y a no dividir se convierte en una iglesia productiva en una iglesia que construye en el aquí y en el ahora el reino la historia como cristianos somos conscientes de que no siempre hemos estado dispuestos a alegrarnos de los dones presentes en otras comunidades cristianas si hay un buen ministerio de música porque voy a decir que esa música no sirve me voy a lo más común ¿verdad? fulano canta bien ay sí pero entiende no es de los míos y entonces empezamos a a separar curioso ¿no? a separar por eso les decía ahorita que vamos a ganar la unidad por la amistad y la amistad se logra cuando nos amamos por lo que somos no por lo que hago la gratuidad nace en el descubrir que los dones que yo tengo construyen la comunidad un dedo no es más importante que otro pero si no lo tengo me falta estamos invitados a alegrarnos sinceramente de las bendiciones que Dios ha derramado en nosotros y en otros pueblos la famosa frase no es de los nuestros no es de los nuestros ¿se acuerdan? los apóstoles ¿quieres que bajemos fuego de la tierra porque no es de los nuestros? y Jesús le dijo ¿cómo que? no Moisés le sucedió lo mismo cuando el dad y el dad nos subieron allá ay vamos a quedarnos nosotros con estos carismas y a los demás ¿y qué dijo Moisés? que más quisiera yo que todo el pueblo fuera profeta ese es el anhelo que tenemos nosotros como cristianos que la salvación llegue a quién a todos no a unos poquitos a todos encontramos entonces actitudes actitudes de rechazo ¿qué es el rechazo? algunos de los que trajeron la fe cristiana a nuestra tierra se mostraron despectivos hacia los dones y los conocimientos de los pueblos que había aquí descubrimiento de Puerto Rico ¿quién dijo que nos descubrieron? y los que estaban aquí a mí no me descubrió nadie nos encontramos por ese concepto hay una propaganda aquí está ahora el presidente de la Universidad Sagrada de Corazón hay una propaganda hace tiempo que decía lenguaje defectuoso pensamiento defectuoso si mi pensamiento es defectuoso mi lenguaje es defectuoso era muy interesante esa frasecita pero que demuestra toda una actitud toda una expresión de cómo me manifiesto no supieron ver las bendiciones que Dios concedía a través de los que estaban aquí y los que llegaron tampoco de los que llegaron pero si llegamos como conquistadores y no como acompañantes y el Evangelio nos presenta a Jesús como el que acompaña miren que esa fue la experiencia de Pablo al principio ¿por qué perseguía a los cristianos? porque no era de los de... porque hoy decimos San Pablo el gran santo pero San Pablo se las traía se las traía y tuvo que vivir el proceso de la conversión progresiva con Pablo no había quien viviera era insoportable incluso después de su conversión famosa ¿verdad? poco a poco el Señor lo fue podando como nos hace a nosotros también ¿verdad? actitudes de aceptación que también la lectura nos lo propone ¿no? tenemos mucho que agradecer por la diversidad de la gente y las expresiones de fe en nuestro país no hubo ni respeto ni apoyo mutuo y todavía parece que la historia se repite basta leer la prensa diaria ¿verdad? no nos damos cuenta que el país se ha ido construyendo gracias a la cooperación y a la búsqueda de muchas personas que deseamos un Puerto Rico mejor contigo un Puerto Rico mejor es posible si ponemos nuestros dones y talentos al servicio del toto y no de unos cuantos dificultades damos por descontado nuestro gozo por los regalos de Dios como los tenemos pues ya se acabó el evento hay que numerarlos hay que expresarlos pasa como en el matrimonio si el esposo no le dice al esposo es que buena te quedaron esas habichuelas si el esposo no le dice al esposo que bien te ve no crece el amor es que yo la quiero mucho pero no se lo digo eso pasa como cuando nosotros éramos muchachos algunos de nosotros no nos hablaban de sexo porque éramos muy pequeñitos ¿se acuerdan? pero cuando éramos grandes tampoco porque ya lo sabíamos ¿de dónde lo aprendíamos? de la calle y lo que se aprende en la calle si no está bien orientado destroza ¿por qué tenemos tanta gente hoy? pues en la fe pasa lo mismo damos por supuesto señores no podemos dar nada por supuesto yo en mis comunidades con los que dialogo con los hermanos de comunidad me oyen una frase que yo digo mucho pasos Gilbert ¿usted sabe que son pasos Gilbert? sí hay que la comida uno, dos, tres entonces usted va a calentar la comida del paso Gilbert y que usted coge pone el agua fría y prende la hornilla y entonces coge el pote y destapa el pote porque si usted mete ese pote tapado y en agua y diente pues eso pasa con el evangelio a veces le metemos el evangelio mire a la brava eso no funciona así pasos Gilbert poquito a poco decía el rey famoso de España vísteme despacio que voy deprisa porque lo querían lo abacuraban ¿no? necesitamos encontrar el equilibrio entre la prosperidad y la responsabilidad Pablo lo está diciendo ahí claramente un balance poner en práctica los valores que decimos tener estamos llagados a agradecer los dones del otro a custodiar esos valores en nuestro país en nuestro mundo y para eso en la iglesia para eso en la comunidad para eso en la experiencia de aquel que se ha encontrado con el Cristo que anuncia un reino diferente justicia en clave de Jesús es la búsqueda del bien común no es simplemente darle a cada cual lo que porque podemos ser muy justos dando que pero buscamos el bien común o de unos cuantos por eso el evangelio abre caminos diferentes nuevos distintos la tercera clave está en los últimos versos hay algunos que han distorsionado el evangelio y como consecuencia han roto la unidad ¿cómo la han roto? ahí lo ponía el bochinche que tenía en esa comunidad ¿se dieron cuenta? yo de tal yo de cual yo de este yo del otro vuelvo a los puertorriqueños nos encantan las etiquetas ¿se dieron cuenta? si nos gustan los uniformes más nos gustan las etiquetas enseguida etiqueteamos y entonces cuando se presenta una persona pues ¿qué vale? ¿la persona o las etiquetas? a veces la etiqueta ¿quién es fulano? ¿quién es fulano? ¡ay! ¡ay! el fulano le ponemos 20.000 títulos ese es bueno y después la persona más aburrida pero no se podía encontrar en el camino y sin embargo hay otros que no y fluye porque hay hay una riqueza hay un manantial y ese manantial hermanos hermanas parte en este caso de esa experiencia quien cree en mí de su interior brotarán ¿qué? ríos de agua viva como un boiescao ahí hay uno que es boiescao ¿cómo los boiescaos saben que el agua que se puede tomar o el agua que no se puede tomar cuando van por un río? eso aprendí yo ese engaño ¿saben lo que hacen? escupen en el agua si la saliva si la saliva se dispersa es agua buena pero si se queda cerrada no te la tomes porque está en posada no es corriente ¿cómo yo sé que el pescado es bueno? por los ojos y por las moscas señores parece que sabes comprar el pescado porque no te compras un pescado te envenenaste perdiste las señales por eso Pablo habla de señales en las comunidades y tenemos que estar alertas para ver ¿cuál es la gran enseñanza? no pone objeción a que se formen comunidades en torno a un fuerte liderazgo Pablo no está criticando que sean de Croes que sean de de Pablo ni que sean de Pedro él no está criticando eso porque hay líderes y ustedes saben que hay gente que necesita un líder que los empuja Pablo lo que critica es que se quede en qué? enquistado y que hagan de ese líder un ídolo un dios por eso él dice he sido yo crucificado no yo no he dado la vida por ustedes el que la ha dado es Jesucristo y si ambos predican a Jesucristo yo tengo que ver cuál es el Cristo que se me anuncia que se me predica si es el Cristo que da vida los de Croes tenían discernimiento y Pablo se da cuenta y en la carta deja expresamente que ellos se dieron cuenta de algo chincha y trataron de qué? de resolverle por eso lo escriben la unidad ya Pablo llama a unirse y qué es unirse en clave paulina en este texto recuperar la armonía pensando y sintiendo lo mismo cuál es tu sentimiento por dónde vas por dónde caminas destierra de ti cuánto significa división en griego el padre de la división se llama diablo diabolevo diabolevo quiere decir el que divide porque donde entre el maligno donde entre el individuo el demonio todo lo divide piensa en el matrimonio ay se quiere mucho como la trucha el trucho eso para quien lo hiciera pero cuando se enfada cuando se enfada la mujer le dice al medio mira nene que tal cosa el periódico se lo pone haciendo la cara mira tal cosa mira que esto pero no le da palabras y qué hace la mujer usted agarra cuchillo te pago cuando le da el café frío la comida salá porque hay vengancitas así cositas que se digo eso pasa en Caguas yo no sé si pasa por otro lado no acá no pasa en San Juan San Juan no pasa por eso por eso Pablo habla aquí y nos dice no somos llamados a abandonar el liderazgo de Pablo de Apolo él no está diciendo que los abandones que se vengan dos con él no 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 él lo que está diciendo en donde estás enraizado quién es el que da sentido a esta comunidad quién es el que ha sentido a esta iglesia a este hombre a esta mujer de fe Jesucristo y si estoy enraizado en Jesucristo y tú estás enraizado en Jesucristo porque voy a tener envidia de ti podemos ver puntos diferentes que me pueden enriquecer y yo no te lo puedo imponer porque es una experiencia y las experiencias no se imponen se viven se celebran lo que yo tengo que tratar es de entender y comprender y desde la comprensión tratar entonces de que de que desde esa experiencia de estar enraizado con Jesucristo honre los dones de los demás que nos acercan a la fe y a la misión y nos conducen hacia esa unidad que rezó Jesús Padre que todos sean uno como tú y yo somos uno pero él no era el Padre y el Padre no era el Hijo había identidad pero había pertenencia esa experiencia me hace descubrir dos elementos importantes para el discipulado el bautismo y el poder de la cruz por eso cuando nosotros nos entendemos desde la experiencia bautismal comprendemos que la obra de la salvación realizada en Jesucristo se da en todos los cristianos y entonces mi corazón de cristiano y de cristiana se ensancha se abre y me enriquece la experiencia de Edward y de Ibelis porque su experiencia de cristiano y de cristiana desde las tradiciones que viven a mí me anima a ser fiel donde yo estoy y desde esa experiencia lo que yo pueda comunicarle nos va a enriquecer y se convierte en que en una corriente de salvación en sangre en vida en amor hecho persona no nos bautizaron en Pablo ni fue crucificado por nosotros Pablo nuestra unidad está en Jesucristo nuestra vida y nuestra salvación vienen de él y por eso la cruz para todos es la misma esa es la bandera que después lo vemos de una forma o lo vemos de otra pues eso depende ¿verdad? de situaciones pero ¿qué me une? ¿dónde radica la clave? en el amor de un Dios que se hizo niño ternura compasión que se hizo pequeño conclusión no es sólo nuestro sentido de pertenencia a una iglesia particular sino el propósito de proclamar el evangelio al mundo ¿qué es lo que yo quiero como cristiano con etiqueta católico? que el evangelio lo conozca todo el mundo ¿qué es mis hermanos de las diversas confesiones? lo mismo que hay puntos en los que vemos de una forma o vemos de otra sí pero eso que vemos diferente ¿estanca o enriquece? esa es la gran pregunta porque en el momento en que yo empiezo a ver que me enriquece ya no me siento lejos me siento hermano y hermana porque corre la misma sabia el mismo espíritu hay un reto preguntarnos si tenemos una buena noticia en Cristo que transmitirnos unos a otros mire nadie me tiene que decir a mí que yo soy pecado si eso ya yo lo sé yo necesito que me digan cómo resolver el problema nuestro mundo necesita gente que llene de esperanza por eso el Padre Papá Francisco en la carta que nos escribió a la iglesia nos decía la alegría del Evangelio Evangelio Eva viene de vida ¿o no? ángel mensajero y lío ¿se han dado cuenta de lo que quiere decir? enviado mensajero que en la vida arma líos o hace líos en la vida si el Evangelio no me provoca dar vida y para dar vida se va a armar un lío no es Evangelio el Evangelio me tiene que asombrar por eso cuando yo leo el Evangelio digo wow yo no me había dado cuenta de esto a veces nos pasa oímos el mismo texto 30 mil veces pero hay un día que hace clic y entonces yo no me había dado cuenta que esto estaba aquí esto estaba y yo no lo había visto ¿qué pasó? el clic y entonces cuando llega buena noticia me asombra mire si usted cuando se levanta para la mañana y yo cuando me levanto para la mañana no me asombro del sol pierdo el día porque voy a decir esto lo mismo de ayer ayer por la tarde por lo menos para donde yo iba había un sol precioso el atardecer un atardecer que decía wow porque cuando yo escucho el Evangelio y puedo decir wow yo sé que ese Evangelio me llegó es como un niño llévelo a la playa wow como usted le promete a un niño ir a la playa coge la se pone el traje de baño y la toalla y no quiere más nada cuando el Evangelio es como la playa me asombra yo cojo lo indispensable y lo demás mira me viene por añadidura una experiencia profunda en nuestras iglesias hay una historia de cooperación nos ayudamos mucho más de lo que pensamos los bochinchitos se alman abajo pero en el liderato no por eso los líderes tenemos otra visión pongo ejemplo quizás un punto clave la acción de Vieque como iglesia la acción social que se tiene en proyectos comunes para favorecer ciertas necesidades la conciencia de que cada día vamos dándonos cuenta más de lo que somos como puertorriqueños y puertorriqueñas al margen de opciones políticas que se puedan tener pero darnos cuenta de que nosotros como pueblo puertorriqueño parte de una nación tenemos un trabajo histórico que tenemos que hacer porque eso es lo nuestro si después decidimos políticamente unirnos o unirnos eso es otra cosa pero la opción del ser del ser no la podemos obviar porque Jesucristo se encarnó en un pueblo en una historia en una cultura y la iglesia tiene que encarnarse en una cultura y la cultura es la manera de ser de pensar de actuar y vivir un pueblo y si no nos encarnamos en esa cultura no la redimimos porque dice Irineo uno de los padres de la iglesia que no se redime lo que no se conoce y a veces vivimos la esquizofrenia mental que nos desorienta que nos hace que hora es yo creo que yo me pasé si si ay perdón ya aquí me quedo lo demás tendrá por añadido no había una campanita esa fue Simona la Gracias.